Y hola a todos, soy Chikazos, estoy acá con otro nuevo gameplay Eh, un nuevo gameplay para el canal, mejor dicho chicos Que es de terapia, miren mi waifu O sea, me ha creado una waifu acá, chino, vi, ninja Eh, super loli Oh, dios míos, que miren Ay, que carita chicos, o sea, que carita más tierna Y vamos a darle un poquito de caña porque no sabía que traer Y yo como que, bueno, vamos a grabar un poco de eso Que me está molando demasiado acá, da el golpe a tope Miren chicos, o sea, o sea, es que esto está molando demasiado chicos Ya que es una super waifu acá a tope, miren Oh, dios mío, tengo una habilidad para aprender A ver, doble ciclón, oh, ostras ¿Y esto? No, no las puedo aprender, no tengo dinero, me cago en su puta madre Bueno, voy a tener que pasar el dinero acá con la otra, con las que tengo A ver, ojito Ah, me ha pegado, me ha pegado chicos, a ver A ver, apretamos esto Y hay que tener mucho cuidado con esto Vale Hacemos esto Ah, dios, dios Es que esto mola demasiado chicos O sea, mola demasiado esta clase Porque miren, puede hacer pupita Pero me toca a corta distancia A ver, creo que tengo dinero Ahora sí tengo dinero para aprender la habilidad Bueno, me están dando día 2 de Ahí decía gol Y no me dieron gol Oh, me han engañado Pero bueno, no pasa nada A ver, oh, miren chicos Esa teleportación, por así decirlo A ver, cómo es que se hacía acá la barrita Vale, perfecto Logging, rewards Y aceptar No sé, para No recuerdo muy bien para qué servía esto Pero bueno, no pasa nada A ver Eh, qué era lo que íbamos a hacer Ah, vale Aprender las habilidades Creo que era este Sí, la aprendemos Pero coño Su puta madre No tengo dinero Sí, tengo dinero de sobra A ver Me cago en su vida A ver Lear Ah, vale Esa nivel 8 Me cago en su vida Perfecto O sea, es que era nivel 8 Y yo como que Bueno, acá qué está pasando Bueno, hacemos esto Y llegamos instantáneamente Bueno, acá le hablamos con el Con el pori Creo que esta es la clase del pori O pori Algo así No me acuerdo cómo se llama bien esa clase A ver Aprender con detector And press if Ah, vale, vale Argon detector Y presionamos F Vale, perfecto Es que esa clase me gusta demasiado Pero me encanta Me encanta esa clase A ver Toca apretar entre detectores Que vienen Es que es súper demasiado bonita Además de que maneja un shuriken Súper enorme O sea, en ese momento Es chiquito Pero esperen a que Que tenga habilidades Y pueda manejar shurikens Muchísimo más grandes Que este, chicos A ver, vale Hablamos con este Y seguimos Eh, no puedo reducir El costo del HUD A ver Chat window lock Eh, no A ver Reservant rebound Position Vale Eh, current tab options Front size Creo que es este front size Y ajuste Opacidad Ah, vale Perfecto Se hace más chiquita Oh, Dios mío Qué bien O sea, es que no necesito ver Un montón de De pelagatos ahí Dando por saco A ver Eh, reset window position Eh, no Es que no No la puedo ni mover Me cago en su puta A ver Eh, reset A ver Current chat options A ver si la Si la puedo Si la puedo quitar O no sé A ver No, 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 no Opacidad durante el combate No, vamos a dejarla así Chiquitita Bueno, que no se note demasiado A ver, pero coño Es que Quiero bajarla Pero no me deja Ah, es una harta Eh, no Es que no me deja Chicos, no me deja La puedo poner más grande O La puedo poner así chiquita No, la vamos a dejar así pequeñita Y Vamos a Vamos a encontrarnos un poquito Por acá Acá el campo Oh, Dios mío Dice Nia Cuando termina el combo este Oh Oh, que monada A ver Vale Creo que nos dieron un montón de objetos Vamos a ver Creo que nos dieron otro shuriken Mmm Sí, sí De 65 Eh Un traje rojito A ver Cuántos rojos Zapatos rojos ¿Y qué es esto? A ver Ah, vale, vale Perfecto Y Hacemos esto acá Vale Eh, nos toca ir a la siguiente misión Oh, Dios mío Ya soy roja Ah Esto mola demasiado Chicos Esta clase está muy guapa Chicos O sea, recomiendo muchísimo este juego A ver Voy a hacer esto Ay, chicos La verdad es que tenemos montura poladora Gracias a esta nueva clase La chino Chicos No morfoseéis a mi A mi waifu A mi Cosa esta hermosa A ver Vale, perfecto Venga Ahí Toca por la espalda Matamos Vale Ay, Dios mío, chicos Esto da muchísimo que decir O sea, esto da Mucha caña Y de la bonita, bonita A ver Vale Vamos a matar estos que están por acá también A ver A ver Vale Hacemos esto Teleportación A ver No sé dónde estoy Chicos No sé dónde estoy en estos momentos Ah, vale Ya sé dónde está Y ahora sí Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto A ver Venga Esquivamos Esquivan súper fácil, chicos Además de que se mueven súper rápido Es que esta clase de waifu Se mueve de una manera sorprendente Además de una velocidad increíble Miren, chicos Hacemos esto Y hacemos esto Avanzamos súper rápido Además de que el C lo podemos utilizar Cada Cada como 8 segundos más o menos A ver cuántos serán 10 segundos Vale, perfecto No pasa nada A ver Hablamos con este Nos dan un anillo Y nos sirve muchísimo el anillo A ver, vamos Ah, nos dieron dos anillos Vale, perfecto Nos equipamos los dos anillos Que nos dan un poquito más de impacto Y de cositas así Y ahora sí Vamos a luchar contra ¿Quién se viene? Ah, vale Perfecto A ver, a ver A ver, ahí tensakiru Topita de la buena Vale, es que los partimos ahí Súper rápido Y súper rápido, chicos Vamos a darle otra vez a este A ver A este le hacemos el combo Le hacemos el combo Uh, nos escapamos por acá el golpe Y Vale, perfecto A ver, ya somos nivel ¿Qué? Ah, nivel 10 Ahora sí puedo Tengo que aprender más técnicas Aprendemos esto Aprendemos esto Aprendemos esto Me cago en su puta madre A ver A ver A ver, ya está activo No, es que me cago en su A ver Ah, pero me dice Eh, click para 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 subirlo Pero no me deja A ver Me dice Cuánto cuesta y cuánto tengo Pero si tengo de sobra Me cago en su puta vida A ver No, es que no me lo No me lo deja No me lo deja poner No me lo deja subir Me cago en su vida No No A ver No, voy a terminar las misiones A ver si me dejan ya después subirlo Me cago en su puta vida chicos O sea, es que no me he dejado Pero es que esto avanza súper rápido O sea, imaginen Una chicolia de estas pequeñitas En una manmorra Esto haría estragos Y avanzaría súper rápido A ver Este que está haciendo acá Oh, no, no ¿Por qué la maté? Ah, vale Eh, volvemos Hacemos esto por acá Y vamos a seguir avanzando A ver, avanzando súper rápido Y A ver que nos encontramos por acá Hmm Hmm A ver Ah, vale, vale Estos Estos chicolios A ver A ver Están peleando contra sus guardias Y me van a Me van a meter la pupita del ciclo A ver Ah, me han estuneado A ver A ver Venga, venga Señoritos Y Venga, perfecto Ya maté a dos Me falta uno A ver, cogemos esto Que ya después nos dicen No, necesitas más Más no sé qué Más oro Para poder subir las habilidades No, o sea Es que me cago en su vida chicos O sea, como Que me pide para las habilidades Y ya para otras cosas Eh No sé por qué no las puedo subir O sea, me cago en todo Bueno Vale, perfecto Tenemos acá Y A ver Creo que nos toca Por esta parte de acá Que nos toca hacer Ah Vale, hablar con el guardia este caído Oh, Dios mío No te mueras chico No te mueras Ya te voy a salvar A ver Presiona uno Y ya espero utilizar el flare acá Ah, vale La La cosita esta Y Perfecto Yo creo que vienen a rescatarlo Vengan a rescatarlo Coño Que este está más herido Que quién sabe qué A ver Y vamos a seguir Por la Por la mazmorra A ver si seguimos Por la banda No, creo que es una mazmorra A ver Eh Presiona F Para entrar al Al templo Ah, vale Perfecto Entonces presionamos acá F Y creo que podemos entrar al templo A ver Inner temple Ah Bueno Que era Que coño está pasando Ah Me han teleportado Uh Bueno Vamos a ver si ya por fin puedo prender la habilidad Es que ya soy nivel 10 Coño No sé No sé qué es lo que está esperando acá Mire A ver el turnero en nivel 8 Y bueno Le dicen Necesitas bla 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 Y Me cago en la vida chicos Ay Dios mío A ver No me dejan subir este Es que Es que miren chicos No me dejan No me dejan subirlo No sé por qué O sea Se ha bugeado en estos momentos A ver Me cago en la En todo A ver A ver New New Skill listener Vale coño Pero sube 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 Venga Ah vale Es que es un click Ah vale Coño Es que le está haciendo mal Le está dándole click Qué puto idiota soy yo Vale Ahora sí Eh Hablamos con este Con el Con el El peluches de Ania De Anias Sí El peluchito de Anias Y vamos a ver Qué es lo que pasa Oh Dios mío Video épico A ver Creo que este Ah Este capitán es un malvado Es un malvadete O sea No es tan bueno que digamos Y Creo que al principio Creo que era malo Creo que era bueno No recuerdo bien la historia Chicos Porque Cuando yo empecé a jugar Tera Empezamos en otra parte Diferente que esta O sea Esta no era la La parte principal Del mapa En donde empezamos Este era bueno A ver Ni siquiera en estos momentos Tengo ni montura O sea Yo creo que Tendría montura No sé No recuerdo muy bien A ver Vamos a derrotar A todo lo que nos aparezca A ver Coño Estoy súper bravita A ver Miren chicos Esto hace muchísimas pupitas Hacen muchos tragos Chicos Ay Dios mío Esto está súper guapo Está Este personaje A ver Vamos a ver Ostras Wow Wow Chicos Esto está de puta madre Ah Recomiendo este juego Hasta más no poder A ver Miren Shuriken A tomar por culo Y ya Y a tu casa A ver Ay Dios mío Chicos Que puta clase Tan 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 moladora A ver Venga Ah Le hice la muerte Del Shuriken De la muerte A ver Miren Cortaduras Cortaduras Ay Dios mío Chicos Pero es que esta clase Está súper guapa O sea Esto baja muchísimo Esto hace muchísima pupita Pensé que no hacía tanta pupa Como veía yo en los videos Porque yo veía en los videos Y yo No pues Esto no voy a hacer pupa Pero esto hace Bastante estragos Chicos O sea Tienen unas habilidades Que Eh Dios mío Mejor dicho Hacen lo que sea Por destruir al enemigo Vale Perfecto Va a caer algo por acá Creo que me iba a caer En toda la cabeza Pero no Que no me caigas en la cabeza A ver Ah vale vale Que está acá Vente que te doy a por culo Vale Y este lo partimos A ver Venga Venga Es que se desaparece Chicos Y Boom Ah vale chicos Ya le hicimos pupita Y creo que nos salimos Del mapa Por así decirlo A ver Vamos Que más nos falta Nos falta hablar con alguien Creo que está acá Ah vale Con el comandante este Y Vamos a seguir A ver Que nos falta Creo que nos falta Ya enfrentarnos Contra el jefecito Oh Dios mío Esto es que Súper kawaii Chicos Es que esto es una hermosura La waifu Esta ya será mi nueva waifu Chicos La del shuriken Atormentoso A ver vale Nos falta Ah nos toca Enfrentarnos Contra Argon Predator Vale Perfecto Entonces vamos a hacer esto Venga Venga Vale Pues le estamos haciendo Una pupita tremenda A ver Y hacemos esto Y lo hacemos pupita A ver Esquivamos Esquivamos piel Y perfecto Chicos Es que esto hace Demasiada pupita A ver Venga Se está activando todo Chicos O sea es que está muy lejos Del rango O sea es lo malo Que tiene muy poquito rango Y A ver Ah vale vale Hasta la quitas No 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 Corre waifu Corre 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 waifu Corre Corre waifu Corre Me cago en la puta Se ha bugueado No creo que va a cargar un ataque A ver Arpondeania A ver Ostras Casi me pega Vale Perfecto Le hacemos esto Le hacemos esto Le hacemos el ataque este Y Vale Ajaja Aquí no me pega Aquí no me pega Dios mio es que es super waifu Chicos Es super Super guapa O sea De todo Tiene de todos los ataques De este mundo Mira chicos A ver Lo estoy rajando Pero Dios mio es que este resiste muchísimo Resiste pero muchísimo Hace muchísima pupita A ver Le hago este el ataque Para desvanecerlo un poquito Vale Perfecto Le hacemos este ataque por acá Y ha muerto Ha caído Vamos a ponernos unas cositas A ver Wonder Ring Ah vale Nos soltó un collar Y esto que es Ah vale Los pendientes Vale Vamos a equiparnos los pendientes Vamos a equiparnos el collar este Y tienen el mismo impacto Y las mismas cosas que el otro Entonces no vale la pena equiparnos Bueno Los pendientes si Otro Wonder Ring A ver Creo que era acá Si Nos equipamos los pendientes A ver como está el personaje Vale Perfecto O sea Nos faltaría No nos falta nada Ahora si Hablar con la Con la pequeñita Oh dios mio es que la tenía aprisionada Oh que hijo de puta A ver Vale Vale pero coño Ah Ahora si Ahora si está activando el objetivo Es que antes no le está haciendo absolutamente nada Bueno ya activamos el objetivo Y vamos a ver que es lo que pasa Dios mio es que la tenían ahí aprisionada No Ay pero es que es super guay Chicos Es Ay Loli hermosa Te envío muchos 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 Miren chicos Ay Es que está llorando O sea como que Como que perdió a la compañerita De esta En estos momentos Ah Ah vale Por siempre Oh dios mio Lo que le acaba de decir Es que monada Chicos O sea La guay fue esta La loli mía Está super Super triste Por lo que acaba de pasar A ver coño Te voy aparte Ah no 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 Este es el compañero de nosotros A ver esto se va a destruir Vamos Vamos que esto se va a descontrolar Vamos a escaparnos Ay dios mio Vale pero carga coño Rápido Oh 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 A ver El viejito este Oh Oh me dan un nuevo shuriken Me dan un nuevo shuriken Y me van a dar Me van a dar el caballo Vale A ver Me equipo las cosas Me equipo el nuevo shuriken Oh Shuriken de viento endemoniado Y las cosas de otro nivel A ver Creo que era esta Blablabla Oh miren el shuriken Chicos Que guapura de shuriken O sea El shuriken de viento Endemoniado Por así decir Creo que así Se llamaba Naruto Creo que era A ver Vamos a hablarle a este Ah vale Perfecto Nos dan una federación Ahí dan Down do shuriken Vale Es que esto es un puto video Ahí que se demora casi un milenio Para que termine Entonces no lo voy a dejar A ver Con quien mas me toca hablar Ah vale Con esta A ver si me dan la montura Por una vez por todas Ah vale Ahora nos toca Creo que A ver Use Pegasus of Fight Bellica Ah vale Como viajo A ver Take two flight Y Bellica Perfecto Ya van a ver el mega viaje Chicos Montamos así en un Pegaso Super Super guapo Y nos transporta Hasta mano poder Por un tubo Hiper dimensional O lo que sea Y nos lleva Todas hostias Hasta donde Es Bellica O sea es que es super A ver Creo que lo puedo Lo puedo hacer Cambien chicos Oh estoy montado En una cosa A ver Como era que se salía El menú No era así No era así Bueno chicos Ah 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 Que cagada La cagué A ver Pero bueno Entonces así era la cosa Miren el tubo Hiper dimensional Oh dios mio Estoy volando Hasta la hostia Vamos Vale chicos Ya estamos volando Y estamos llegando A Bellica Cuando lleguemos a Bellica Que es una de las ciudades principales Allá nos darán la monturita Y miren ese pedazo De Churiken Que me acabo de conseguir Chicos Oh dios mio Que guapura Miren que este juego Tiene un motor gráfico Y unas De tetas Rebotan así Por todas partes O sea los otros personajes Que no sean la loli Tienen un motor gráfico Ahí en las bubis Que te jagan chicos O sea eso es como Ah Bueno vamos a ver los cuarteles chicos Estos creo que son las cosas De los guilds O sea miren que guapura Yo creo que se puede uno Ir volando hasta allá Y visitarlas Pero no se como Es que miren Creo que esto es de guild Esto es de guild Esto es de guild Esas de pobres Bueno esas de pobre guild Y esas de O sea estas de guild ricos Y estas de guild Empezando O sea de pobres Pero bueno Yo creo que nosotros Podemos conseguir un terreno De estos Cuando tengamos una guild Yo quiero una puta guild Para conseguir un terreno De estos O sea Nobles raivin Miren ese palacio chicos O sea es que Que guapura De escenario chicos O sea además de que Ya podemos volar O sea se imaginan Ustedes volando Yo por acá Sería feliz O sea sería feliz Por todo este puto mapa Y a tomar por saco ya A ver Bueno Esperemos que el Pegaso este como es tonto Y hoy como tres vueltas En el aire Para llegar a Bellica Que están todo el frente O sea no le entiendo Las rutas de vuelo Estas de estos juegos chicos O sea está peor Que las de WoW Que las de WoW Te da un recorrido Por todo Acero Y no termina nunca O sea Te da un recorrido Por Acero Por Trajanor Y por Terrayende Y no termina O sea no sé Como harán Pero Ostras A ver Bueno creo que terminamos Acá la ruta de viaje Creo que nosotros Podemos cambiar de mapa Si no me hubiera cambiado Ya de mapa Porque este mapa Está llenísimo A esta mano Pero bueno Vamos a recorrer nuestra montura Creo que es acá Con el señor este Que recorrer nuestra montura Si creo que ya no tienen La montura Si chicos Ya no tienen La putis monturis A ver Creo que le hacemos esto acá No le hacemos esto acá Y creo que la reclamamos acá Level in event Oh Oh Es que hay evento de experiencia Vale Perfecto A ver Le damos acá Si 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 Quiero Quiero Estás ocupado Ah vale vale Ya no estoy ocupado Eh Aprendemos esto Si si Oh Quiero más Oh Aprendeme Oh Enseñame Oh 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 Vale ya aprendí todo A ver que es lo que dice God Blessing 12 segundos Y esta aumenta Eh La experiencia por 10 horas 100% la experiencia Bueno creo que voy a utilizar ese Para subir nivel hasta mano poder Y bueno Eh Bueno Ya tengo caballito Miren chicos Que caballo más mono Bueno Y bueno chicos Espero que les haya gustado El que me olviden Les ha gustado muchísimo La loli Esta pedazo de loli Chinobi o lo que sea Y Eh Acuérdense En darle Del like Para ver si sigo con esta serie Chicos O que Que otro invento Me subo Pero esta serie Esta muy molona Chicos Porque quiero subir más de Tera Porque me encanta Tera Y nos vemos en próximos episodios Hasta luego